La Oficina de Seguridad de Holanda concluyó que el avión del vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue derribado por un misil Buk de fabricación rusa disparado desde una zona del este de Ucrania que estaba controlada por separatistas prorrusos. Los investigadores holandeses aseguraron que el vuelo MH17 se estrelló como resultado de la detonación de un misil fuera de la aeronave en la parte izquierda de la cabina de mando. Asimismo indicaron que como resultado de la detonación el avión se partió en el aire provocando la muerte de las 298 personas que iban a bordo.